México, Notimex. Guión en pleno del Senado de la República avaló sin discusión las reglas del programa de austeridad del gasto y racionalización de los recursos, que contempla la eliminación de seguros de gastos médicos mayores, estímulos económicos a los funcionarios, el pago de celulares y la venta de vehículos, entre otros. En la sesión de este martes, el presidente en turno de la mesa directiva del Senado, Rafael Moreno Valle, informó de la aprobación de este programa que incluye la eliminación del seguro de separación individualizado, y se excluye también el complemento del aguinaldo equivalente a 40 días. Esta última prestación se otorgó por varias décadas a los funcionarios y trabajadores de base del Senado como una prerrogativa que autorizó a finales de los 80 el entonces líder del Senado, Emilio M. González, es decir, se trataba del pago de 40 días adicionales al aguinaldo. Se prevé también el retiro del servicio de personal de mando de todos los vehículos oficiales, procediendo a su enajenación y por ende se eliminan las tarjetas de gasolina que entregaban a los mismos servidores públicos. A partir del 1 de septiembre se eliminaron los vales de despensa, con excepto al personal de base de sueldo equivalente, así como se omitió el servicio de telefonía para los funcionarios del Senado. Entre otras medidas se reducen en 50% las asignaciones a grupos parlamentarios, 30% los techos presupuestales de apoyos técnicos a senadores, así como se prevé reducir a 42 el número de comisiones legislativas. Se inicia el proceso de reducción de viajes internacionales, señala el acuerdo avalado y agrega que también se disminuirán en 30% las partidas y programas en materia de comunicación social y de publicaciones.